La vida de la cancha, de la cancha, de igualdad. Son los deseos de la nueva televisión universitaria. Con el auspicio de Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico de la Paz. Clínica de Especialidades Adolfo Colpin. Hospital Corazón de Jesús. Al Pura. Presentamos Doctor TV. Muy buenas noches y bienvenidos a todos nuestros televidentes y seguidores. Damos inicio a su programa Doctor TV. Programa 626 en este viernes 7 de diciembre por la nueva televisión universitaria. Tenemos que empezar esta noche mencionando a nuestros auspiciadores, que sin ellos el programa no estaría presente. Y la mejor recomendación para la atención médica en las diferentes especialidades. Clínica Adolfo Colpin, que se encuentra ubicada en la ciudad del Alto, Villa Dolores, calle Constantino de Medina, cerca a la Plaza Zurdo y de Padilla. Puede comunicarse a los teléfonos 281-1744 o al 281-2439. La atención a las especialidades de medicina interna, reumatología, ginecología, pediatría, proctología, cardiología, terapia intensiva, dermatología, neumología, gastroenterología, traumatología, odontología, otorrinolaringología, oftalmología. Neurocirugía, cirugía general, cirugía laparoscópica, cirugía maxilofacial, cirugía plástica. Porque es importante la atención médica en las diferentes especialidades con Clínica Adolfo Colpin. Es muy importante la concientización sobre la hidratación diaria de 2 litros de agua que usted debe consumir. Y la mejor manera de hacerlo es con Alpura, agua de mesa 100% purificada. Usted podrá hacer sus pedidos a los números 272-1887 o al celular 605-02-497. Porque la hidratación es vida. Y de la mejor manera a través de Alpura. Importante hablar el tema de la salud y la atención médica. A través de Hospital Corazón de Jesús de las Red de Hospitales Adolfo Colpin. Ubicado en Villa Jesús del Gran Poder, El Kenco, entre calles 2 y 3. Usted se podrá comunicar a los teléfonos 285-0701 o al siguiente número 285-0137. La atención médica a través de Hospital Corazón de Jesús de las Red de Hospitales Adolfo Colpin. Nos encontramos ya iniciando la temporada de fin de año. Y es muy importante que usted, ante cualquier evento o acontecimiento, esté presente en Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz, que se encuentra ubicada en Obrajes, entre calles 13 y 14, lado Costanerita, número 6026. Importante que usted pueda hacer sus reservas a los celulares 735-84-224 o al 698-58-886. No pierda la fecha que ya tiene predeterminada para su evento, pues se presenta Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz. La interrelación que tenemos con todos nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales. Usted podrá ver las transmisiones en vivo, imágenes de todas las entrevistas que realizamos en cada programa a través de nuestra fanpage con Dr. TV La Paz en Facebook o hacer seguimiento, si es que no pudo ver los programas anteriores, a través de YouTube con Dr. TV La Paz. Y ante cualquier consulta o sugerencia importante, la comunicación que usted puede hacerla a través de doctortv2014.gmail.com Las consultas durante el programa las podrá hacer a la línea telefónica 244-3413. Continuamos con más de su revista, Dr. TV. Así que estamos con usted, Dr. Ricardo Landívar. Adelante. Buenas noches, Cris. Un gusto estar nuevamente en sus pantallas, amigos televidentes. Es una noche de calor, ya se siente un calorcito invernal o primaveral. En todo caso, el día de ayer, un día muy importante para el país, recordando y haciendo recuerdo al gobierno actual de que la democracia es primero ante los intereses personales de cada persona. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que en un sistema autoritario, dictatorial, la gente, la población no puede vivir. Y es por eso que ayer mucha de la población se han manifestado de muchas maneras en contra de un visto bueno que dio el Tribunal Superior Electoral sobre el binomio Evo y el señor Linera. Esto nos lleva a pensar que muchas veces los intereses personales, la codicia de las personas, hace actuar de manera intransigente, fuera de lugar, rompiendo normas, esquemas de un país. Se ha roto la democracia en nuestro país, lamentablemente. Y nos sentimos, yo creo, toda la población en sí, tristes porque nuestro país, que poco a poco logró entrar en democracia, poco a poco se liberó de las dictaduras. Ha entrado nuevamente una dictadura, yo diría, falsa, de con falsa democracia, donde los representantes, en este caso las autoridades, han hecho caso omiso de lo que el pueblo ha dicho, el 21F. Y hoy recordamos los colegas médicos que es muy importante tener en cuenta que la marea blanca, la vanguardia de la población, esa fuerza que tiene nuestro medio profesional, los profesionales en salud, pues son los que se presentan a una población que quiere justicia, que quiere democracia. Y hoy en día, bueno, esta democracia ha llegado a quebrarse, ha llegado a un extremo máximo del engaño. Y bueno, yo creo que vendrán días mejores para la democracia del país. Lamentablemente, vivimos en este país, trabajamos, hemos nacido en este país, lo queremos, pero hay personas que son negativas. La justicia en algún momento tendrá que llegar. Llegará y todas aquellas personas que han refautado, o hayan cometido tipo de abusos, las autoridades, pues tendrán que estar entre los tribunales y pagar por ello. La justicia llega, tarda, pero llega. Esperemos que nuestro país se viva días mejores y que esta Navidad podamos pasar con tranquilidad y paz. Pero recordando siempre que ante todo está la democracia y el pueblo ha ganado el 21 de febrero. Ganó el no. Y eso es lo que debemos recordar. En todo caso, después de este comentario, amigos talvidentes, habíamos visto que en inicio del programa se habló de una escuela de la espalda-pies para niños y adultos. Importante aquello, el tratamiento de la escoliosis. Ustedes dirán, ¿qué es la escoliosis? La escoliosis no es nada más que la deformación de la columna. Una columna que se deforma por ciertos factores, pueden ser posicionales, genéticos, congénitos, y que pues llevan a cabo problemas de, en cuanto se refiere a la marcha, el dolor, y otros síntomas que pueden presentar los pacientes con esta enfermedad. La hipersifosis, también otro. Aquellos pacientes que tienen una columna deformada, con mayor curvatura, una mayor convexidad dorsal, sobre todo, hacen que hay una deformación hasta de la caja torácica, y puede llevar a problemas cardiopulmonares. Y el pie plano también. Es importante mencionar el pie plano, puesto que viene a ser una de las patologías que muchas veces impide a los jóvenes postulantes a una academia militar, a los mismos premilitares, a poder realizar esfuerzos físicos, ya que es un impedimento, en cierta medida, para poder tener una marcha normal. Y asimismo, el pie zambo, equino, que son problemas que muchas veces los dejamos pasar, y pues tienen un trasfondo, en todo caso, que debe ser mejorado, porque en todo momento puede producirse dolor, sobre todo cansancio, y alteraciones en la marcha, que es lo más importante. Es por eso que esta escuela, de espalda y pies, para niños adultos, se ha dado en Semerín, esta institución que trabaja mucho con la parte de la marcha, las articulaciones, y tiene esta escuela, que funcionará de 8 de la mañana a 11, y de 3 a 5 de la tarde, fecha de diciembre a enero, o sea, que estará a partir de ahora, hasta el mes de enero. Y ustedes pueden asistir a este instituto, o a este centro, para la escuela de espalda, pies para niños y adultos, a la Juan de Vargas, 21.15, Miraflores, detrás de la cancha, obrero. Informaciones, si ustedes, amigos, desean tener, para su niño, que tiene pie equino, tiene pie plano, pueden hacer al 2-24-38-90, o a los celulares, 7-12-14-16-4, o al 7-72-70-4-31. Allá les estarán dando mayor información, para esta escuela de la espalda, pies para niños y adultos. Entonces, ya lo saben, amigos televidentes, es importante aquello, aproveche las vacaciones, si su niño tiene pie plano, pie equino, tiene un problema de escoliosis, asista a este centro médico, para poder asistir y estar en las clases de la escuela de espalda y pies para niños y adultos. Hoy tenemos un tema muy importante, en pocos minutos estaremos con un invitado especial, estará el doctor Alex Lafuente, él es anestesiólogo, y podremos hablar de lo que es la praxis del dolor, cómo calmar el dolor, sobre todo el dolor que se produce en espalda baja, en los glúteos, las nalgas, que muchos pacientes presentan este tipo de dolor. En todo caso, tener en cuenta que el dolor, muchas veces es referido, es un dolor lancinante, un dolor que impide ciertos movimientos al paciente, y que en general muchos de los pacientes sienten este dolor en la espalda baja, en las regiones glúteas, en la región del muslo, puede llegar hasta el pie, y debemos manejar este dolor, porque este dolor puede impedir la actividad normal de todos los pacientes. En todo caso, entonces, amigos, estaremos con el doctor Alex Lafuente, hablando sobre todo el dolor que se presenta en las nalgas, en la columna, y en las piernas. Después de esta introducción, yo creo que es importante ir a un corte para que nuestros auspiciadores tengan un momento de hacer conocer todo lo que hace la parte de salud, parte de recuperación y rehabilitación que tenemos. En un segundo volvemos. En un segundo volvemos. Es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones. Equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación. Avenida Costanerita, número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886-735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Clínica de Especialidades Adolfo Colvin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio a las 24 horas. Dirección Calle Constantino de Medina, número 250, zona Villa Dolores, El Alto. Continuamos con Doctor TV. Importante mencionar la atención médica en las diferentes especialidades. A través de Clínica de Especialidades Adolfo Colvin, que se encuentra ubicada en la ciudad del Alto, Villa Dolores, Calle Constantino de Medina, cerca de la Plaza Surdo y de Padilla. Para ser más exacto, usted puede comunicarse los teléfonos 281-1744 o el 281-2439. Porque usted lo necesita, es importante la salud y la atención en las diferentes especialidades a través de Clínica Padre Adolfo Colvin. ¿Usted como televidente está consciente de la hidratación diaria que debe llevar el ser humano? Y estamos viendo en imágenes que es muy importante la hidratación diaria, por lo menos dos litros de agua. La mejor manera de hacerlo es a través de Alpura 100% Agua Purificada. Si quiere hacer los pedidos, pues podrá hacerlo a los números 272-1887 o al celular 605-02-497. Porque hidratarse es vida a través de Alpura 100% Agua Purificada. Brindando los mejores consejos que puede dar el programa Doctor TV a través de la atención médica, siempre con el lema de la prevención, pues a través de Hospital Corazón de Jesús en la atención médica de las redes hospitales Adolfo Colvin, que se encuentra ubicada en Villa Jesús del Gran Poder, El Kenco, entre calles 2 y 3. Para cualquier consulta, usted se podrá comunicarse a los teléfonos 285-0701 o al 285-0137, porque es importante la prevención en el tema de la salud. Y es la recomendación de Doctor TV, a través de Hospital Corazón de Jesús, de las redes hospitales Adolfo Colvin. Nos encontramos en la temporada de fin de año. Y si usted tuviera un matrimonio, un 15 años, una graduación, pues es muy importante que reservemos una fecha que usted ya la tiene planificada. Y en mejor lugar, las recomendaciones a través del Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz, que se encuentra ubicado exactamente en Obrajes, entre calles 13 y 14, lado Costanerita, número 6026. No pierda la fecha que tiene destinada para su evento, pues ya puede hacer su reserva a los celulares ID35 84 224 o al celular 698 58 88 6. Porque es importante que usted planifique todos los eventos y acontecimientos que tiene en mente y la mejor manera es a través del Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz. Hablemos de Semerín, con la escuela de espalda y pies para niños y adultos, con el tratamiento de escoliosis, hipersiposis, pie plano, pie zambo, pie equino y alteraciones de la rodilla. Semerín se encuentra ubicado en calle Juan de Vargas, número 2115, Miraflores, detrás de la cancha obrera. Se desarrollará en un horario de 8 de la mañana a 11 y por la tarde de 15 horas a 17 horas. Se llevará a cabo a lo largo del mes de diciembre y enero. Cualquier consulta podrá hacerla al teléfono 224 38 90 o a los celulares 712 14 16 4 772 70 431 o al 732 38 5 16. Importante el tema de la salud, porque en esta temporada que se están armando canastones, usted está alzando mucho peso, es una situación que afecta al tema de la espalda. Pues aprovechemos esta vacación para la atención médica a través de Semerín con este curso. Importante hablar sobre nuestras redes sociales, que usted se podrá comunicar y podrá ver las transmisiones en vivo que realizamos en cada programa con Dr. TV La Paz en nuestra fanpage en Facebook. Si no pudo ver los programas anteriores, puede hacerlo a través de YouTube con Dr. TV La Paz. Para las consultas, podrá realizarlas a doctortv2014 arroba gmail punto com. Para las consultas durante el programa, puede comunicarse al teléfono 244 34 13. Retornamos a la entrevista y estamos con más de Dr. TV. Bueno, queridos amigos, estamos volviendo después de esos auspicios y voy a dar la bienvenida al Dr. Alex La Fuente esta noche al programa. En todo caso, ante todo, siempre con la sepsia y antisepsia, queridos Alex. Un gusto tenerte en el programa. Amigos, habíamos hablado al inicio del programa y habíamos visto que el tema hoy es un tema importante porque mucha de la población presenta el dolor, dolor que se presenta en la espalda baja, glúteos, nalgas y que se puede irradiar generalmente a una de las extremidades, en este caso las piernas. Es por eso que hoy hemos invitado a un colega que es anestesiólogo, pero su especialidad tiene en praxis del dolor, calmar el dolor, lo más importante en el paciente y hoy estamos con el Dr. La Fuente para poder hablar. Tenemos esto del maniquí, que es muy importante, la espalda, la parte dorsal, lumbar, coxigia. Muy bien. Muy buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos está viendo. Sabemos que este programa tiene bastante audiencia justamente porque damos a conocer unas temáticas en salud que siempre es importante para la población. En este caso vamos a hablar de lo que es el dolor en nalgas. Es algo muy interesante, muy frecuente también, pero quizá no muy abordado también a la vez, ¿verdad? Este dolor de nalgas para la población es el dolor que se presenta en glúteos o las nachas que muchas veces se dice así. Entonces vamos a comentar, por ejemplo, que son dos, como todos saben, y la región de las nalgas contempla toda esta región hasta acá. Entonces tenemos la piel que puede ser lógicamente también afectada, pero más por patologías dermatológicas. Entonces no es un tema que vamos a tocarlo nosotros. Ya debajo la piel, si vamos como que empezando a visualizar las áreas, haciendo un corte, pues tendríamos lo que sería el tejido celular subcutáneo. Ahí alguna vez puede existir alguna causa de dolor, sobre todo... Es la grasita que tiene cada uno de los pacientes en este caso. Así es. En menor o mayor proporción. Cuando hacen abscesos, burofacitis, que son casos agudos que también terminan solucionándose con un protocolo endovenoso, internado al paciente, etc. Entonces lo que nosotros hacemos es fundamentalmente el dolor crónico, es decir, aquel dolor que está persistiendo en el paciente más de tres meses y ha buscado todas las opciones de solución con los diferentes especialistas también y las diferentes modalidades de tratamiento, entre ellas internaciones y nada. Después de eso el paciente sigue con el dolor en nalgas. Entonces eso es lo que vamos a abordar. Y para eso ya tenemos, visualizando más adentro, después del tejido celular, la grasita, tenemos el músculo, ¿verdad? Y en la parte muscular tenemos tres músculos importantes, el glúteo mayor, mediano, menor. Y ahí de repente sí es algo interesante, no sé si están las diapositivas que hemos permitido que pudieran pasarnos, pero más o menos a este nivel estarían. Las causas podrían ser, por ejemplo, ahí estamos visualizando, una persona que esté acostumbrada a correr, por ejemplo, ¿no? O después de un trauma automovilístico, cuando uno se queda en esa posición y es la región de las nalgas que se termina golpeando. A veces pueden existir hematomas que pueden drenarse en forma aguda, pero a la larga eso puede producirnos fibrosis, ¿verdad? Y la fibrosis puede terminar produciendo dolor. Hay muchas personas que se han hecho colocar algún inyectable, sobre todo penicilinas, por ejemplo. Exacto, esa es la otra causa que también está entre nuestras diapositivas. Y quedan con ese dolor muchas veces, y vienen a la consulta y dicen tengo una pequeña tumoración que me duele. Así es, evidentemente. Entonces nosotros debemos recordar a la gente que nosotros en medicina dividimos, pues, ¿no? Para lo que es salud, utilizar esta región, el cuadrante superexterno, para hacer las inyecciones. Entonces, suele suceder que a veces se ingresan directamente al cuadrante intrusivo medial, desde la región o para abajo. Debemos recordar a la población que, considerando que esta es la columna vertebral, existen ramos que salen a este nivel y que terminan formando un grueso nervio, más o menos de este calibre, que se llama ciático, ¿no? El ciático termina produciendo bastante olor, sobre todo si terminan produciendo alteración a ese nivel. Las inyecciones, a veces, con poca antisepsia, es decir, que lleven gérmenes y que produzcan infección, después un absceso, pues puede también producirnos a la larga unas fibrosis, ¿cierto? Veíamos estas regiones, como decía el doctor, generalmente a estos ramos se los llaman ramos cluniales, ¿no? ¿Por qué? Porque son áreas que corresponden más a la fascia de la parte lumbar misma, o sea, la cubierta que va a lo que es la columna, la parte más externa, la fascia, y esta es la parte que va a lo que sería la espiniliaca, ¿no? Entonces, a ese nivel, más o menos, el paciente puede manifestar también dolor, en las imágenes van a poder ver ustedes alguna persona que hace esta maniobra, y eso es generalmente un síndrome clunial. Lógicamente, para llegar a un diagnóstico, nosotros, esa imagen, por ejemplo, es muy bonita, porque es un síndrome piramidal, por ejemplo, es otra causa de un dolor de glúteos, pero ya en un músculo que está mucho más adentro, como ustedes pueden ver, pero que al final termina contraéndose, puede ser incluso por el simple estrés, ¿no? Y el paciente tiene una contractura que puede ser tan marcada, que imaginemos que estas son las fibras musculares, y lo que hace es esto, atricionar tanto a la raíz, y esa raíz se llama nervio ciático. Entonces, el paciente empieza a presentar molestias tipo ciatarges, y atarges, es decir, le duele toda la región de la nalga, pero va más allá, incluso detrás del muslo, incluso puede llegar a los talones. Ahí tenemos una persona que de repente puede ser deportista, este es probablemente un caso que pueda tener una lesión en la región isquiotibial, es decir, la inserción más interna, más medial, y que va hasta acá, ¿no? Y también empieza a oler las nalgas. Entonces, lógicamente en un principio, el paciente puede tener un alivio adecuado, y pasa que después de unos meses empieza a sentir la molestia, y empieza a sentir más molestia, y no encontramos una posibilidad de tratamiento. Entonces, muchas veces también terminan siendo fibrosis a nivel de estas inserciones. Ahí está el dibujito de la fascia isquiotibial, del musculo isquiotibial, y que termina produciendo a la larga dolor crónico a ese nivel. Entonces, el paciente dice, me duele y me duele. A veces, incluso las tomografías y las resonancias no dan una luz para decir, si es tal causa, porque nos ayuda más de todo cuando tenemos un quiste, o una lesión ósea como tal, pues las podemos identificar con tomografía, o con resonancia, cuando tenemos algo muy específico. Pero si solamente es la fascia, pues no las encontramos. Quizá una centeliografía muchas veces pueda ayudarnos, pero al final buscamos nosotros los mecanismos, lógicamente, de diagnóstico que podamos considerar, electromiografía entre algunos casos, etc. Pero en última instancia, llegando al diagnóstico, a veces incluso sospecha diagnóstica, tenemos que hacer un diagnóstico concluyente con un procedimiento que puede ser de intervencionismo. También ahí tenemos algunas imágenes que en algunos casos puede ameritar ingreso con agujas a las áreas que ya hayamos identificado previamente, o con sospechas de diagnóstico, dejamos un fármaco tan sencillo como es el... Bueno, aquí tenemos otra causa, fíjense, el músculo al terminar de unirse al hueso tiene un tendón, pues. Y esa es la región que con frecuencia también, tras esfuerzos físicos, el gimnasio, etc. Como decimos, todo en exceso siempre es... Porque hacer ejercicio es bueno, pero si hacemos un calentar y todo, todo en exceso, en última instancia puede ser... Puede haber elongación y demás, ¿verdad? Así es. De muchos músculos, tendones, en todo caso, esas son las causas del dolor a nivel lumbar, en la región las... Claro, y hemos hablado de la parte ósea, fíjense, este es lo que habíamos visto, este es justamente las ramas cluniales, y cuando tenemos que utilizar un arco en C, nosotros llegamos justamente a esa región, después para hacer el examen diagnóstico, con la agujita... Y dejamos el fármaco, y el paciente empieza a sentir alivio. Muchas veces, si el cuadro es a seis meses, o menos de un año, tenemos opciones como la proloterapia, el plasma con plaquetas, que son opciones que pueden ayudar, lógicamente son sesiones que hay que hacer. Perfecto. También ozonoterapia, ¿no? En algunos casos, cuando es mucho más agudo, sobre todo va muy bien, pero cuando el cuadro es crónico, si estamos en un paciente de dos, tres, cuatro, cinco años de evolución, pues muchas veces no tenemos tan buenas respuestas, y entonces echamos mano a terapias un poco más, digamos, más lesivas, es decir, destruimos estas raícitas, que al final, en la primera imagen, mostraba una bonita imagen, donde nuestro concepto del dolor, como ustedes, colegas médicos, saben, y la gente también es buena que se entere, parte de algo que produce una noxa, le llamamos, ¿verdad? Un daño que en la parte externa, en cualquier región, la piel, en la región articular, etc., se produce en liberación de mediadores químicos, así le denominamos, ¿verdad?, en medicina, y eso manda con una especie de chasquis, pensemos, se activa, un chasquis que lleva la información, es un nervio que corre y corre, corre, llega a la médula, de la médula asciende, y, bueno, aquí se pasa a otro, a otro chasquis se sube, llega a la región central, y decían, en la región cortical, nosotros sentimos y levantamos, y es un pinchazo la mano, entonces, ¿qué hacemos en medicina? Tratamos de buscar soluciones en todo ese proceso, podemos hacerlo en el mismo lugar del pinchazo, donde se han liberado mediadores químicos, donde sí podemos actuar, esta es una imagen, por ejemplo, es que también no del todo, en medicina siempre puede pasar cosas, como en este caso, un paciente que puede utilizar una prótesis glútea, en algún caso, no todos lógicamente son los aros, pueden presentar también fibrosis, puede producir lesión a nivel del nervio asiático, y a la larga estos pacientes también tienen dolor de nalgas, de paso que lógicamente es largo en forma estética, pero empieza a molestarles, entonces, claro, lógicamente ahí el tratamiento se los tiene que hacer coordinando con el colega que ha insertado, y haciendo algunos exámenes, en algún caso hasta meritas de tirarlo, etc., y se vuelve a hacer terapias que puedan permitir que esto pueda solucionarse. Pero en resumen, ¿qué hacemos? Entonces, como veíamos esa imagen, donde hacíamos con un equipo que es tipo rayos X, se llama ARCO-NC, cortamos la información, en un principio, cuando un paciente nos visita en un hospital, le damos un diclofenaco, como es muy usual, un imofrofeno, entonces, ¿qué hacemos? cortamos la información a nivel de la liberación de esos mediadores químicos, pero cuando el cuadro se cronifica, entonces tenemos que pensar en otras alternativas que corten la información en ese proceso, en el que el chasqui está llevando esa información antes de que entre a la médula. En este caso, esto, en síndrome colonial, como vieron, otras causas, la anterior imagen estaba bien, por favor, pueden mostrarnos tal vez, que pueden producir también dolor de nariz, ahí está, nos quedamos acá, son causas que no son musculares, fíjate, Ricardo, ahí tenemos todos los tendones, son diferentes ramas, tendinosas, la parte blanca para las personas que están viendo el programa, todos los nombres que van, lógicamente puede ser entre una y otra estructura anatómica, de esa forma vienen los nombres, pueden ser superficiales, pueden ser profundos, mediales, ramos isquiotibiales, etc. Entonces, todos estos tendones, terminan produciendo también dolor, y la inflamación de esto, pues, hace que el paciente tenga dolor, como verán, que no es tan fácil llegar al diagnóstico, entonces, lógicamente tenemos algunas pruebas diagnósticas, incluso en el mismo examen físico, cuando hacemos la revisión en el paciente, por eso siempre decimos, cuando a veces te consultan por teléfono, tengo tal cosa, tengo tal otra, ¿no? Eso es. ¿Qué les decimos? Venga a visitarme al consultorio, porque vamos a revisarlo. Lo importante es tenerlo al paciente presente, porque hoy en día, muchas veces, los pacientes preguntan por teléfono, por WhatsApp, y a veces es necesario verlo al paciente, hacerle el examen correspondiente, el examen físico, y de esta manera, también tener los antecedentes, los que han causado el dolor, muchas veces. Así es. En todo caso, antes de darte la palabra, vamos a hacer que las personas, que siempre están con nosotros, puedan llamar, porque siempre hay inquietud, sobre los temas que tratamos, y se ha caracterizado el programa, de estar en contacto con nuestra población, y de esta manera, poder conversar con ellos. Tenemos el teléfono, para que puedan comunicarse con nosotros, al canal directamente, estamos en Televisión Universitaria, un programa importante, dolor a nivel de los glúteos. Así es, doctor, todas las consultas, que tengan nuestros televidentes, pues, hacemos la invitación, para que puedan comunicarse, a nuestra línea telefónica, 244-3413, que de igual manera, lo tenemos al pie de pantalla, y puedan realizarlas, para que el especialista, que se encuentra presente, como invitado, pueda contestarlas. Estábamos conversando, sobre esto, de colocar algunos, medicamentos, medicamentos o fármacos, también. Sí, en una primera etapa, dependiendo la causa, si es sobre todo, muscular, o osteotendinoso, digo, músculo tendinoso, en la inserción osteotendinosa, donde los músculos se hacen, como vieron, esa estructura blanca, si es corto el tiempo de evolución, pues, van muy bien las infiltraciones, van muy bien las terapias, como el plasma, la ozonoterapia, la proloterapia, la ozonoterapia, pero, a veces, los cuadros son mucho más crónicos, y tenemos que echar manos de técnicas, como la radiofrecuencia, la críoneuroablación, son técnicas un poco más avanzadas, que, lógicamente, las hacemos, y, justamente, eso nos permite, darle la chance al paciente, el objetivo final, es darle calidad de vida, nosotros, en estos procedimientos de ablación, podemos, incluso, distinguir, con esos equipos muy modernos, las raíces, que llevan, la actividad motriz, es decir, que te permiten caminar, o solamente, las que llevan, la información de dolor, buscamos, las que solamente llevan, la información de dolor, y esto es posible hacer, mediante sistemas de test, que nos permiten hacer, con esos equipos especiales, una vez que estemos en el área, para llegar a esa región, donde consideramos, esta, la lesión, lógicamente, antes hemos tenido que hacer, un examen diagnóstico, como te lo comentaba, tenemos que utilizar, estos equipos, como el Arco NC, por ejemplo, tenemos una llamada, la mejor atención, para la atención médica, en las diferentes especialidades, clínica Adolfo Colpin, puede comunicarse, al 281-1744, o al 281-2439, retornamos a la entrevista, y estamos en línea, con la señora Letzi Villanueva, de la zona Villadela, a doña Letzi Villanueva, le damos la bienvenida, al programa, a Villadela, en el alto, ¿cuál es su pregunta, doña Letzi? Adelante. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Mi nombre es Leslie, de Julio, y quiero hacer una consulta, fui al médico, y me dijeron, que tengo, artrosis en la cadera, y, ¿cómo se puede, hacer una fisioterapia, o, algo, tratamiento, porque, al caminar, también cogeo, y ya me empiezo, a salir como, bolas de nervios, en los, en los músculos, de la pierna, ¿cómo puedo hacer eso? Perfecto, vamos a aclarar, que para los amigos televidentes, la artrosis, artrosis de cadera, generalmente, es el desgaste, de los cartílagos, articulares de la cadera, en este caso, es importante, mencionar, que esto es, debido a la edad, o una, un sobre ejercicio, haber sido, muy deportista, entonces, el paciente, muchas veces, deportistas, profesionales, sufren problemas, de artrosis de cadera, el dolor, es importante, doctor, la fuente, es verdad, la artrosis, como comentaba, nuestro amigo oyente, es una degeneración, como también respondió el doctor, esta degeneración, sufre, procesos, que pueden hacer, que sean leves, al principio, y luego, más tarde, mucho más avanzados, entonces, en etapas, o en estadios, leves, o tempranos, después del diagnóstico, nosotros, podríamos ofrecerle, opciones de tratamiento, lógicamente, hay que hacer exámenes, de, exámenes complementarios, que ameriten, y una vez, que lleguemos al diagnóstico, pues, si podemos hacer, algunas terapias, que puedan permitirle, en una instancia, tal vez, cortar el dolor, como en el proceso inflamatorio, digamos, nada más, pero en otras, quizá terapias degenerativas, que traten de más bien, hacer que esto vaya mejorando. Ahora, la causa en realidad, en este caso, es el desgaste del cartílago, ¿verdad? Y, como orientación médica, y, realmente, estos casos, son vistos por los traumatólogos, lo que deriva, a una prótesis de cadera, ¿verdad? Cambiar la caderita, esa articulación, para que pueda movilizarse, en buena forma, sin dolor, y ese es el tratamiento definitivo, en cierta medida. Pero, siempre tratando de calmar el dolor. en una primera instancia, se puede, luego, viene, sí, la posibilidad, de que el traumatólogo, le haga un examen, y también, se benefician de una prótesis, que es una opción curativa, para los pacientes, esto también dura unos años, lógicamente, y también, a pesar de la prótesis, puede doler. Claro. Entonces, son los ramos sensitivos, a los iguales, tenemos que trabajarlos. Entonces, todo lo que sea dolor crónico, más de tres meses, es lo que vemos en cualquier área. Alex, tenemos otra llamada. Adelante. La mejor recomendación, Praxis del dolor, que se encuentra ubicada, en la avenida Arce 2630, frente al Multicine, consultorio 304, Unimet. Puede comunicarse, al 243-0552. Retornamos a la entrevista, y tenemos en línea, la señora Teresa González, desde Sopocachi. A doña Teresa González, darle la bienvenida al programa, agradecer por su llamada, en todo caso, ¿cuál es su pregunta? A ustedes, ¿sabe el problema que tengo, doctor? Soy operada, yo de polio, de polio, mi hijita, pero ahora, me entiendo hace unos meses, que si están a mi izquierda, se me adormece, sí, se tiene una derecha, me duele, también la muñeca, doctor, tengo dolor de cadera, no puedo hacerlo, solo queso, no lo escuché bien. Me mencionaba, que tiene un dolor, en las flexibilidades superiores, también, en las manos. Sí, la mano derecha, tengo. La mano derecha, bueno. Y en la izquierda, tengo el adormecimiento fuerte, ¿no? Perfecto, o sea, ha tomado, miembros superiores, inferiores. Bueno, vamos a aditrar, lo que siempre decimos, a los pacientes, vamos a invitarle, a la señora, que pase a visitarnos. Ah, importante eso, que vaya por el consultorio, para que la pueda ver, doctor. Así es, la gente que llama al canal, como hemos estado haciendo, nuestra política, tiene la posibilidad, de beneficiarse, de consultas gratuitas, coordinen, por favor, con la coordinadora, del canal, y vamos a poder, hacerles, la revisión respectiva, probablemente, estoy especulando, en el caso de la señora, tengamos que trabajar, o a nivel periférico, mismo, si es que puede ser una raíz, puede ser un atrapamiento nervioso, por ejemplo, o tal vez, dependiendo de la edad, también, y las características, si hay artrosis, etcétera, incluso, tener que trabajar, a nivel, de la columna cervical, muchas veces, las patologías cervicales, pueden producir, cierta, dificultad, de adormecimiento, inclusive, y bastante dolor, muy específico, en algunos casos, solamente, del dedo pulgar, del dedo meñique, etcétera, y eso a nosotros, nos orienta mucho, para saber, qué raíz, pueda estar alterándose, va a depender mucho, de cómo veamos, su examen, por ahí es algo periférico, por ahí solamente muscular, etcétera, entonces, vamos a invitarle, que nos visite, y vamos a poder, examinarla adecuadamente. Entonces, nuestra amiga, ya tiene una cita, gratuita, en los consultorios de Unimed, en Prasis del Dolor, con el doctor Alex Lafuente, para poder valorarla, y establecer, cuál es su diagnóstico, en todo caso, se comunica con, internamente, con nuestra programadora, y podemos atenderla, tenemos generalmente, varios tipos de dolor, y tenemos manejo del dolor, y tenemos un video, que nos ha traído Alex, en todo caso, ya podemos ir viéndolo, y hablar un poco, de lo que se trata, este video, que es muy interesante, para poder, demostrar, a la población, de que se trata el dolor, sobre todo, en la región glútea, en la antinalgas, y demás, vamos con el video. Bueno, mientras van, ingresando con el video, comentarle, que causas, como que, algunas enfermedades, en la parte lumbar baja, como un síndrome facetario, por ejemplo, que además, de producirle dolor, en esta región, produce dolor, en esta región, de la nalga, porque, porque, se irradia, ese nivel, la molestia, bueno, ahí tenemos el video, que está muy interesante, ustedes pueden ver, como eso, que se está volviendo rojo, es el nervio siático, que por atrición, es decir, por aplastamiento, podríamos llamarlo, del músculo, pueden ver ustedes, ese músculo, es el músculo piramidal, que viene, desde unos, una región interna, que se llama, agujeros sacros, en la parte anterior, va hacia lo que es el trocánter mayor, esto produce, como pueden ver ustedes, normalmente, movimientos de aducción, es decir, nos permite abrirse, dar adecuadamente, pero vean ustedes, que en algunos casos, se contrae, en forma, tan sostenida, que puede producir, atrapamiento, del nervio siático, en otros casos, ustedes pueden ver, que existe alteración, que pueden ser, también, óseas, que hacen, que se, existe un disbalance, a ese nivel, y que también puede producir, un síndrome piramidal, a la larga, entonces, esto puede producir, un dolor de nalgas, global, como ustedes pueden ver, que puede ser, hacia la parte, digamos, más superior de la nalga, o hacia la parte, más inferior, y si ha tomado, el nervio siático, podría hacernos pensar, inclusive, que estamos frente, a una siatalgia, y en realidad, una siatalgia, es una, un síntoma, digamos, de la atrición, de los forámenes, del mismo, de la misma, columna lumbar, o puede ser, atrapamiento, porque se estrecha, la columna lumbar, etcétera, y eso nos da, síntomas típicos, de siatalgia, o también, una hernia de disco, porque no, verdad, pero en este caso, pues, en el caso de la imagen, y el caso, el tema que estamos tratando, ese dolor de nalgas, puede ser, por el síndrome piramidal, y casi como, este síndrome, y como este músculo, pues, todos los músculos, de nuestro cuerpo, tienen todo el derecho, de enfermarse, y el estrés, evidentemente, es una de las mayores, causas, que eso nos da. Contribuye mucho, al dolor, en todo caso, estamos viendo en imágenes, sobre todo, la parte muscular, la parte de los nervios, que generalmente provocan el dolor que habíamos manifestado, tenemos una llamada, importante concientizar, sobre la hidratación diaria, a través de Alpura, haga sus pedidos, al 272-1887, retornamos, y estamos en línea, con el señor Julio Macías, desde Alto Sopocache, a don Julio, darle la bienvenida al programa, a don Julio Macías, en todo caso, cuál es su pregunta, al doctor, sobre qué tema, sobre todo en dolor, podemos ayudarlo, adelante, Sí, buenas noches, hola, sí, sí, buenas noches, si querés hacer una consulta, mire, yo tropecé, más de una semana, con un dolor, se está entrecortando la llamada, por favor, con un dolor, donde empieza la parte de la columna, y, hola, sí, sí, estamos escuchando, adelante, adelante, puede continuar, a ver, no, y, me, me empezó a doler, hasta, la planta de los pies, entonces, me dieron diclofenaco, no, no me alivio el dolor, y, seguí con el, con el procedimiento, y, me dieron al último, beta, beta zona, beta metez zona, de propiana, nato des, por su pato, una polla, eso se estima, como al dolor, ya, ya, en todo caso, vamos a, pasar la pregunta, a nuestro invitado, un dolor que se presenta, muy importante, y que ha usado corticoides, en este caso, que posiblemente, hayan calmado, pero también vamos a hablar, del uso indebido, de corticoides, a la larga, verdad, así es, los corticoides, son buenos fármacos, no, pero, cuando el caso, es agudo, como el caso del señor, yo creo que, estaba bien, aplicada la terapia, porque, en un principio, utilizaron antiinflamatorios, no esteroideos, así se denominan, los diclofenacos, luego utilizaron corticoides, si usted, seguramente, mejoró con esto, entonces, probablemente, ya estemos frente, a la resolución, de su cuadro, en algunos casos, raros, pueden cronificarse, y claro, como dice el doctor, el utilizar corticoides, en forma muy consecutiva, puede tener consecuencias, a la larga, pero, lógicamente, hay que estudiar, cada caso, porque hay pacientes, que tienen artrosis, procesos degenerativos, en los que se utilizan, pero en otra forma, no como el dipropionato, como el que le dieron a usted, pues, cuando el dolor, se cronifica, si tenemos que hacer, otro tipo de estudios, cronificando, hablamos siempre, y se itero, para que la gente, y también, la población, en general, se entere, es cuando el dolor, después de haber intentado, buscar una solución, está más de tres meses, esos son los casos, que nosotros, en lo que es, medicina intervencionista, el dolor, porque esa es la especialidad, que yo tengo, en este caso, es, podemos ayudarles, pues, nos faltaba, todavía hablar, por ejemplo, de un otro dolor, de nalgas, que se llama, el dolor, de la articulación, sacroiliaca, pues, ya estamos empezando, a hablar, de las partes óseas, que pueden producir, así como nos comentaron, de las, de los procesos degenerativos, de artrosis, por ejemplo, pues, ¿por qué no? Si es parte de nuestro cuerpo, también la articulación, sacroiliaca, tiene todo el derecho, de producirse, esa degeneración, entonces, de presentar la degeneración, entonces, lo que hacemos, en estos casos, es, los exámenes, diagnósticos, primero, en consultorio, que nos van a permitir, tal vez, ya sospechar, de que estamos frente a este cuadro, una tomografía, que nos va a dar más luces, y en última instancia, la mejor prueba diagnóstica, puede terminar siendo, una inhibición, o bloqueo diagnóstico, de la misma articulación, lo cual, también lo logramos, con, arco en C, con una agujita, y de repente, ahí, si utilizamos, beta metasona, por ejemplo, en una primera instancia, y si el paciente, muestra alivio, a veces, siempre utilizamos, solo de Xa, que es para, unas cortas horas, de alivio, solamente, con el fin de saber, que esta, sospecha diagnóstica, nuestra, está corroborada, con este examen, y una vez, que hemos logrado, hacer esto, pues, si le planteamos, terapias, que puedan ser, un poco más avanzadas, podemos invitarlo, también, a nuestro amigo, televidente, para que pueda asistir, de forma gratuita, para una valoración, al consultorio, de UNIMED, en la avenida Arce, con el doctor, Alex Lafuente, en todo caso, importante este tema, porque, evidentemente, muchos de los pacientes, presentan, este tipo de dolor, y es un dolor, muchas veces, cronificado, doctor Lafuente, agradecerle la visita, queremos entregar, en primera instancia, una tarjeta, para que usted, también mande un mensaje, este fin de año, por las navidades, y año nuevo, que se acerca, y, este, pueda colgar, en nuestro árbol, del programa, esta tarjeta, y un mensaje, para la población, gracias, muchas gracias, doctor, ahí está, pues lo vamos a hacer, en este momento, sí, en este momento, bueno, vamos a, pedir, que, nuestra población, boliviana, tenga, una feliz navidad, y, para el 2019, pues, mucha salud, para todos, y, paz, y tranquilidad, para toda, nuestra gente, boliviana, bueno, la gente, que quiera, visitarnos, lo puede hacer, también, mediante, nuestra, nuestra página web, praxisdeldolor.com, o el facebook, verdad, praxis del dolor, Bolivia, es nuestro facebook, para que podamos, estar intercambiando, algunos criterios, algunos casos, son bastantes, difíciles de tratar, en lo que es, medicina del dolor, y, son los casos, que, nosotros, quisiéramos, tener la oportunidad, de, coordinar con la gente, para, buscar estas soluciones, perfecto, dolor crónico, también, puede ser dolor, por cáncer, por ejemplo, no? Así es, ok, en todo caso, amigos televidentes, ya, llegando al final, del programa, este, un importante, mensaje, para estas navidades, y año nuevo, de paz, sobre todo, en nuestra población, para que podamos vivir, en días mejores, en todo Bolivia, y también, este, de parte del programa, de parte del programa, vamos a hacer la entrega, al doctor Alex Lafuente, este bebedero, que es, siempre útil, en el consultorio, en la casa, para poder, llevar el líquido, elemento, en todo caso, amigos televidentes, este, así llegamos, a un final, del programa, este viernes, siete, viernes, de regocijo, ya, mucha gente, ya se está yendo, a, a divertir, siempre, tomando muy poco, tratando de, conservar la cordura, y, en todo caso, amigos televidentes, estaremos el próximo viernes, conmigo, de otro tema importante, sobre salud, eso ha sido todo, por esta noche, muy buenas noches, hasta el próximo viernes. Con el auspicio de, Centro de Eventos y Convenciones, del Colegio Médico de la Paz, Clínica de Especialidades, Adolfo Colpin, Hospital Corazón de Jesús, Alpura. Hemos presentado, Doctor TV.